Buenos días, este es el albergue de Poboa, agua caliente, es gratuito, no hay mantas pero el saco sábana y toda ropa que tengo, menos metálicamente después de ver el fútbol. Además de los cuatro pares de calcetines, me he puesto estas fundas de papel en los pies, que bueno, algo han hecho y que no se me olvide recordar que la almohada viene muy bien. Hoy es uno de mayo, fiesta, y viene Paulo desde Lisboa para disfrutar de la montaña, que hoy creo que es una etapa guapa. Las seis y diez y fuera hace fresquete, un poquito más de fresquete. Buen camino. Aquí enfrente de la iglesia matriz está la junta de freguesilla donde dan la llave del albergue, que ayer llovía mucho. Las flechas, las campanas y lo que no vimos ayer, caminito de tierra. Ayer sufrimos pero salimos vivos de Múnich, veremos qué pasa a la vuelta. Parece que va a haber un bonito amanecer. Jorge no trajo guantes, pero los calcetines hacen de guantes. Muchos me preguntáis qué ropa llevar en esta época. Estamos en mayo ya, hay días de calor y tal, pero otros días de frío. O sea que, muy más cosas por el norte, ir preparado, ir preparado. Ya está ahí, saliendo el solete. Es una ensenada, hay un puente. Parecen melocotoneros. Y ahí al fondo la sierra de Garduña. Frutales hay de todo tipo y esto ya son cerezas. Todavía les falta un poco, pero están... Tienen buena pinta. Todo es Soacheira, que pensamos que hay dos cafés, pero bueno, como hoy es fiesta, no sé si estarán abiertos. El viento sin dudas fresco y por ahí detrás está lloviendo. Por ahí delante, por ahí, parece que también. No parece que se va cerrando, porque me dio los pies en el barro hasta el fondo. Y coincidimos con las rutas de Garduña. Son las campanas de las nueve. Están en Soacheira. Agüita fresca. Además está fría. Parece que está abierto. Hoy me toca comer sano. Me estoy a cojamón. Nos queda ahora montaña, unos 20 kilómetros. Garduña. Garduña. Y bueno, hoy va a salir una etapa a la que subiera mil metros casi. Pero bueno, tenemos la compañía de Paulo y creo que viene con más gente. Así que vamos a ver qué tal se da la cosa. Aquí pensábamos haber dormido ayer. Vamos siguiendo a uno de Wikiloc que se fue por la carretera, pero las flechas ahora son nuevas y van por este camino. Un tramo cerca de la autopista, pero por el caminito, empezando a chispear. Bienvenido a nuestro encuentro. Paulo y una nueva amiga. Estas perezas han madurado antes. Están todas ya rojitas. Son las campanas de las 11. Llegan los peregrinos. La iglesia nos recibe en el pueblo. Mua fresca y buena. Lo de piedra está muy cuidado, muy bonito. Hay las casas encima. Pues ha fundado y pasado mañana a Belmonte. Estamos a 600 metros y tenemos que subir todavía a mil. Por aquí fuentes de agua no faltan. Como había enterado, vamos a almorzar aquí en Castelo Novo. Por eso nos van a enseñar el castillo, hemos conseguido tomar el castillo. Buscando el castillo, nos ha explicado todo bien y ahora nos almorzamos para luego seguir en lugares curiosos. Esta es la cabeza que hay en la roca. Nuestro destino de hoy es fundado y el vino es fundado. No moriremos de hambre, seguro. Entre pitos y flautas son las dos menos cuarto. Vamos a tomar café. El arroz de pinto. Por ahí está azul, pero por ahí está negro. Cayendo agua, pero a manta. Nos acaban de explicar que hay tres caminos para llegar a fundado. Uno por arriba, otro por debajo, otro por el medio y creo que vamos a pillar en el medio. Pero no tengo un museo. Desde luego que el pueblo es para verlo, pues todo de piedra, escaleras, callejuelas, pero todo en piedra. Y las ventanas son diferentes. Esta asociación data de 1671. Qué trato más extraordinario nos han dado. Es una asociación un poco privada, pero se puede entrar. Cuatro cafés y uno a Porto, tres euros. Y nos han regalado unos trozos de tarta de manzana recién hecha, pero calentita, que estaba buenísima. Ahí lo pone. Camino histórico. Vamos a ir haciendo historia. Venga, pon camiño. Pon camiño. Pon camiño. El camino va por allí, pero vamos a tomar una tajín de los nuestros. Vamos a ver dónde vamos. Lo bueno es que llevamos guías y parece de ensueño este sendero. Por ahí suena una cascada. Y esto es precioso. En vez de subir, vamos a bajar. En medio de la nada aparece una fuente de agua fresca. Habrá que ver. Esta es la cascada que sonaba hace un rato. Me quedo para ponerme porque por delante hace sol, por detrás lluvia. Estamos subiendo ahora. Bueno, ya veremos. Luego abrigos y eso. Parece que la lluvia trae frío. Voy a parar a ponerme otra vez en el tubífero. Hemos subido por aquí por este camino. Por ahí se ven unos pueblos. No tengo ni idea de cuáles son. Antiguamente el camino venía por ahí. Porque está la carretera. Que había una calzada romana que vamos a seguir ahora dentro de un rato. Pero claro, hicieron la carretera, autopista y ya subieron el camino ahora por arriba, por la montaña. Cosa que hoy no vamos a hacer. Así que Ando Paulo, que allí donde dueve. Esa peña es Peña García. Por ahí está todo España. La frontera. Es un pueblo que no sé ni cómo se llama. Ponte de agua fresca. Todo esto es calzada romana. Ha sido cubierta por la maleza. Estamos pasando al otro lado de la montaña. Y en este lado el viento es más frío. Toca abrigarse de nuevo. Es de los primeros carteles. Tiene todavía camino el nombre que puso Ray Rosa en el mapa. El camino de oeste. Desde esta fuente con agua se ve el camino de mañana. Vino defundado y ahora licor de guinda. Defundado. Son las 5 y 10 y nos queda un paseín que todavía no sé lo que es porque no nos hemos encontrado con el Wikiloc aunque estamos cerca. ¡Qué gran verdad! Dao nos recibe de esta manera. Se cruza del camino de Santiago y el camino de Fátima. Esta pataza es algo muy original. Una cabina de teléfono antiguo, pero es cabina de lectura. Están los libros. Las 6 pasadas y ya estamos aquí después de un día intenso. Finalmente no han podido ser de los bomberos, pero bueno, creo que hay un albergue o algo. Y bueno, vamos para allá, a ver dónde acabamos hoy. Aquí vamos a dormir. Pues este albergue está de lujo, tiene muchas mantas y vamos, como reyes. Las 7 y 10, sanos y salvos. El tracador es la ducha y aquí estoy bajo dos hedones que no me muevo hasta mañana.